La desalinizadora actual está trabajando a una capacidad muy reducida. El resto del aporte del agua potable se hace mediante camiones, mediante la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia. Y se está trabajando, se están empezando a realizar, digamos, las primeras tareas vinculadas con la instalación de la nueva planta, que va a operar de una manera distinta, lo va a hacer con agua de perforación, entonces, bueno, ahora, en los próximos días, seguramente se va a encarar la tarea de iniciar las primeras perforaciones. Y además, bueno, hay que ampliar el predio donde se encuentra instalada la desalinizadora y, bueno, todo esto va a conllevar una obra civil también para generar nuevos reservorios y por eso yo estimo que va a ser todo un proceso la instalación de la nueva desalinizadora que nos va a llevar algún tiempo. Es un tema acuciante, ¿no? O sea, saber que uno no puede generar su propia agua, en el caso particular de Pirámides, nos genera muchísima inquietud y realmente estamos buscando el camino para solucionarlo. Esto se va a hacer con fondos provinciales, ¿sí? Esto es un contrato que ya se gestionó en la administración provincial anterior, en los últimos meses de la administración provincial anterior y que esta administración va a llevar adelante, va a continuar. Gracias. 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 Gracias.